El huracán John se degradó esta madrugada a tormenta tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su más reciente reporte, el organismo indicó que el sistema se desplaza hacia el noroeste frente a las costas occidentales de la península de Baja California. John se ubicaba a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 620 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas. Su desplazamiento actual es hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico pronosticó que John continuará ocasionando tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Se esperan rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura en las costas occidentales de Baja California Sur y de 2 a 3 metros de altura en la costa sur del mismo estado. El organismo recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Notimex Notimex Gracias por ver el video.